El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció que durante su administración, es decir, de aquí hasta el 30 de noviembre, no se realizará modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto, a fin de no afectar ni dejar de cumplir con las condiciones establecidas y los bonos que se emitieron para el financiamiento de esta obra. De mantenerse en el futuro esta decisión después del 1 de diciembre es de anticipar que eventualmente haya que prepagar los bonos emitidos para la financiación de este proyecto y probablemente esto demandará de recursos fiscales adicionales a los que han venido financiando el proyecto, que es el impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto actual de la Ciudad de México, el TUA, que es la fuente principal de financiamiento al proyecto aeroportuario que se ha venido edificando. El gobierno de la República será respetuoso de las decisiones que en ejercicio de sus atribuciones le correspondan a la próxima administración y continuará hasta el 30 de noviembre llevando un proceso de transición cordial y respetuoso. Al fijar su postura sobre el anuncio hecho por el presidente electo con respecto al proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México, señaló que de cara al futuro es importante que el país tenga optimismo y confianza en las decisiones que tome el próximo gobierno. Este gobierno, como aquí lo he dejado claramente establecido, está resuelto a mantenerse en los compromisos que se asumieron para la edificación de este importante proyecto aeroportuario. Y repito, corresponderá a la próxima administración tomar las decisiones que defina y anuncie, pero también es importante dejar en claro y por eso la relevancia de haber escuchado al director general del grupo aeroportuario, quien tiene este grupo, la concesión de esta obra, para conocer los alcances y eventual impacto que la cancelación de este proyecto podría tener. El presidente Enrique Peña Nieto se refirió al tema luego de hacer la entrega de los Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura y Tecnología e Innovación 2018. Notimex.